Hola a todos les habla GustarTema y en este vídeo veremos un tema que me han pedido mucho en los comentarios y en algunos vídeos y es como dibujar expresiones Me planteé hacer algo distinto a lo que ya se ha visto en internet y youtube Aunque si ya hemos practicado mucho los planos y las medidas del rostro créanme que ya tenemos un gran camino avanzado para dibujar expresiones Ahora bien, ¿qué veremos en este vídeo? Nah, no se asusten, esto es muchísimo más sencillo de lo que parece, no tenemos que aprendernos estos músculos ni dibujar esta estructura ni nada científico Aunque si pueden hacerlo o lo quieren hacer pueden encontrarlo en mi cuenta de instagram Muy bien, ¿ahora qué pasa con estos músculos? Pues ya sabemos que los músculos se contraen y se tensan y gracias a ello tenemos distintas acciones En los músculos faciales ocurre exactamente lo mismo Al ilustrarnos con este conocimiento tendremos una mayor perspectiva de cómo trabajarían las expresiones Además de no liarnos mucho y depender de simples líneas Esto, aplicado al conocimiento de los planos, nos ayudará muchísimo a la aplicación de sombras más adelante Recordemos que los músculos también trabajan en conjunto Y puede haber expresiones con muchos músculos implicados No solo uno u otro, también pueden haber gestos incluso muecas Algo muy importante con lo que nos toparemos al dibujar expresiones o al dibujar a nuestros personajes Serían esas pequeñas sutilezas Esas de que si dibujamos la boca o las cejas un poco enginadas ya tendríamos una expresión definida Porque después de todo la expresión no es del todo neutra Con esto no quiero decir que podemos crear expresiones muy fácilmente Sino que debemos tener mucho cuidado y detalle al momento de especificar la expresión De hecho, la verdad es muy sencillo Lo complicado sería aplicarla al sesgo específico Aunque podemos ayudarnos siempre de un espejo o de cualquier otra fotografía Para poder plasmar las expresiones que deseamos Si ya han visto los videos anteriores Recordaremos que el área facial es un área muy pequeña Y también esta área está muy relacionada con otra figura que hemos visto anteriormente De hecho, el área expresiva es simplemente esta área Aunque las expresiones también no se apoyan solo en el gesto facial Los gestos corporales también ayudan a expresar la emoción Ok, me había planteado hacer varias expresiones para el video Pero mientras la máquina, digo la cámara y la existencia me dejaban trabajar Me planteé realizar varias expresiones Todas en una, por así decirlo Donde varios músculos intervienen en la expresión Y no solo eso, el personaje tendrá la boca abierta Y aparte de eso, estará realizando como una especie de mueca Cualquier cosa, pueden encontrar todas las expresiones en Instagram Sé que ya lo dije, pero aprovecharé este tiempo Para darles una mejor ilustración de cómo está yendo el Instagram Allí encontrarán todos los materiales y todo lo que se ha visto en los videos Y bien, ¿qué problemas podemos encontrar al momento de dibujar las expresiones de nuestros personajes? La más obvia es que debemos dominar las proporciones de la cabeza y el rostro Como vieron, el área expresiva o el área de lo que es el rostro es muy pequeña Pero también es un área en la que hay que tener mucho cuidado En otras palabras, mientras más practiquemos lo que es la proporción al rostro y la cabeza Vamos a dominar mejor las posturas de nuestros personajes Y si no tenemos alguna idea de qué expresión dibujar Siempre podemos apoyarnos al espejo Y si no tenemos espejo, podemos usar la cámara de nuestro celular Y si no tenemos cámara, podemos buscar en internet Así de simple Ahora bien, como a muchos les gusta el tema de la anatomía Bueno, quizás no Vamos a hablar un poco de cómo abre la boca el ser humano O cómo deberíamos dibujar las bocas abiertas El mecanismo es muy sencillo Puede que no veamos muy bien cómo se abre la boca Para no tener confusiones, la boca se abre de esta manera Algo distinto a esto También está el tema que cuando uno abre la boca se suma un espacio Y ese espacio equivale al de la boca abierta Es decir, que al boceto de la cabeza tendríamos que agregarle un poco más de espacio a la barbilla Bueno, ustedes me entienden, la cabeza de por sí se hace un poco más larga Ese espacio es redundante al tamaño de la nariz Sin contar el tabique del hueso Pero para que sea un poco más exacto Podríamos sumar el espacio libre que hay entre los dientes De esta manera sumamos el espacio libre que hay entre los dientes A lo que habíamos dibujado antes En otras palabras, tendríamos la barbilla un poco más abajo Y si no ha quedado del todo claro Aquí hay un mejor ejemplo Simplemente vamos a sumar a la cabeza la apertura total de la boca La boca abierta tendría esta suerte de hexágono Esta forma se debe a la estructura de los dientes Y podemos dibujarla fácilmente gracias a los bocetos que hemos visto de la boca Así de simple Si la persona está mostrando los dientes ¿Significa que debemos sumar ese espacio? Al sonreír no abrimos la boca Si en ningún momento abrimos la boca Simplemente agregamos el espacio Pero esto es más acción de los músculos que otra cosa Los músculos de los lados se levantan y dejan ver los dientes Pero la barbilla no está implicada en esto ¿Cómo podríamos practicar expresiones muy rápidamente sin dibujar la cabeza? Simplemente dibujamos el rostro Como vimos que el rostro es esa área pequeña Podemos dibujar varias expresiones Nos generará la misma sensación Y con sensación se refiere a que nos genera Alegría, felicidad, tristeza Todo esto se puede lograr sin dibujar nada más Otro punto que también nos puede ayudar bastante Es volviendo al tema de los músculos Los músculos tienen acciones diversas Unos van a jalar Otros van a fruncir Y cada uno puede trabajar de forma independiente Y todas sus acciones se pueden sumar Para crear distintos tipos de expresiones Y como a simple vista se ve obvio Todas sus acciones van a modificar lo que es el rostro Podemos apoyarnos de referencias E identificar la acción de los músculos Cada acción tiene una dirección E independientemente los músculos van a jalar y contraer las facciones De por sí los puntos más importantes que podemos encontrar Serían las cejas O el de entrecejo La boca Y un poco la nariz De ahí se basa ya prácticamente toda la expresión Realizar este ejercicio no solo nos ayuda a identificar los músculos También nos ayuda a aprendernos esa expresión A integrarla un poco más en nuestra memoria Y por último Si las áreas expresivas son aquellas en las que predomina el músculo Las áreas inexpresivas simplemente son todo lo contrario Aquella donde predomina el hueso Sorprendentemente son El medio de la nariz La barbilla La quijada Áreas de la frente Y en otro caso serían los pómulos Determinadas áreas de los pómulos Generalmente en los lados Y esto simplemente porque son hueso Y el hueso no puede tener expresión A menos que podamos hacer expresiones con los brazos Espero poder haberlos ayudado con este video A aplicar mejor las expresiones en sus personajes Y también a entenderlas un poco mejor Muchas gracias por ver Les habla Gus Artema Hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!